En el capítulo anterior hemos capturado al payaso falso Me ocuparé de sacarle toda la información a este maldito payaso Pues creo que tu linda cabezota quedará muy bien en mi colección ¡Santi! ¡Santi! ¿Qué estás haciendo? ¡Sé el único payaso que nos puede ayudar! ¡Soy a mi espoyola! ¡Soy a mi espoyola! Porque vienen más, muchos más Y son más malpados que yo ¡Vale, vale, vale! Acabo de ver un payaso igualito ahí abajo ¿En serio viste un payaso así en frente? ¡Sí! Era el mismo color de cabello Y lo vi en el parqueadero asomado y viéndose acá ¡En serio! ¡Solo dije! ¡Pero yo no veo nada! ¡Mira! ¡Ahí se fue! ¡Pero te lo juro! ¡Está en el parqueadero! Bueno, vamos a hacer una cosa Yo voy a ir a bajar con Luna para ver al payaso donde está Y tú, Santi, te vas a encargar del payaso ¡Quítate! ¡Vamos adelante! ¡Ah! Y por cierto, no lo mates Lo intentaré ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Y ahora sí que estamos solos tú y yo Desearía hacerte tantas, pero tantas cosas Pero no puedo Yo digo que no me hicieras nada Precisamente por eso no te toco Pero bueno, párate, párate Echa para el baño No quiero que causes problemas ni nada ¡Echa para el baño! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Ay! ¡Eres bien rogado, Dios mío! ¡No me aprobó! ¡Echa, pañón! ¿Cómo estás aquí? Sí, porque tengo que ir a ayudar a la princesa, Vale ¿No? ¿Será que tú no te quedas desframada por lo que te dije? No, en serio Yo no fui a él Y hasta creo que él me dio a mí No lo sé Están viendo payasos por todo el mundo ¡Ah! ¿Te ves, Vale? Te lo dije Había otro payaso Sí, tenía razón Era igualito a It Ahora toca ir ¿Y Santi? ¡Toca ir allá, Luna! ¡Ay, no! Yo no voy, yo no voy Eso me dio mucho miedo Si quieres verlo, yo no Pero es tu hermano ¡Ay, cierto! Pero mucho cuidado ¡Qué miedo! ¡No me asusten! ¡Soy yo! ¡Ay, Santi! ¡Me asustaste! ¿Viste un payaso por ahí? No, la verdad es que no O sea, un payaso donde Lo único que vi era el de arriba El que estaba en el baño Bueno, yo lo dejé encerrado en el baño Lo dejé muy bien encerrado Y a Canelón cuidándolo Para que no se vaya a salir ¡Ay! Porque había un payaso Abajo de las escaleras ¿En serio? ¡Ay! No me asustó Porque... ¡No! ¡Es en serio! Nos asustamos mucho Y tú no... ¡Eh! 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 ¿Escucharon eso? Ah... ¡Tiene un sonido! ¡Sí! ¡Ten! ¡Ten! ¡Soltando! El payaso debe estar ahí ¡Ven tú primero, Santi! ¡No! ¡Yo no! ¡Ven! ¡No ven! ¡Está bien! ¡Ven! 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 ¡Falso, estás por ahí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Había alguien ahí! ¡Falso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Había alguien! ¿Por aquí? Niñas, ¿por qué gritan? Me pareció ver algo allá. No, deben estar locas. Vengan, vamos para allí. ¡No nos asusten! No, suéntenme. Que si me pasan por mí no les va a llenar a ustedes. Suéntenme. Por favor. Niñas, niñas, niñas. ¿Sí lo huyeron? No, sí. Vamos, tenemos que atraparlo. Tenemos que atraparlo. Listo, listo. Vamos, vamos, vamos. Espera, ¿qué? ¿Cómo así? ¡Hay dos! Corra, niños, corra. Corra, corra, corra. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Rápido, rápido, rápido. Vengan, vengan para el corazón. ¡Shh! ¿Casi me ven, vengan a sus amigas? Sí, pero shhh. Shhh, shhh. Shhh, saló. No hagas ruido. Es hora de volvernos por el mismo lado. Pero rápido. Pero en silencio. Porque el payaso puede estar por acá cerca aún. ¡Sí, silencio! ¡Para estar en el corazón! No, 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 no. Rápido, rápido, rápido. Ven, ven. ¡Baleamos! ¡No te pierdas! Vamos, vamos. ¿Qué vamos a sacar? Acá, no, aquí. ¿No hay pollozos? No, no, no. Uf, que no nos pase lo mismo de ahorita. A ver, creo que por fin tenemos un momento de paz y alegría. Entonces, por favor, recopilemos ideas porque yo no sé qué hacer. No, no tengo un día súper importante. ¡Dila, dila! Pues no. Pues yo con mis padres no puedo atacar los payas porque quedan tan caos la maniña. Tengo otra más importante. Tengo mucha hambre. En este mundo yo creo que ya he visto como 5, 6 payas y la me están volviendo loca. Tengo mucho miedo y también de que... ¡No! 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 A ver. ¡No veo! ¿Cuál trofeo ni que nada? ¡Suéltala! ¡No lo pasó! ¡Que la sueltes! ¡Ah, no la vas a soltar! ¿Qué? ¡Claro! ¡Y salúdame a Lucifer, no importa! ¡Nadie puede contra el Santi! ¡Vamos, niñas! ¡Se puede! Menos más, ya me siento segura con Santi. Ya no me estoy preocupando por los payasos, ¿cierto, Luna? ¡Sí, es que mi hermano Stone mata payasos! ¡Exactamente! ¡Así que, payasos, ¿dónde están? ¡Vengan! No veo ningún payaso. ¡Vengan, payasos! ¡Vengan, payasos! ¡No! No. No. ¡No! 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 Gracias por ver el video.